... Muy buenas tardes, vamos a ir comenzando con nuestra tercera sesión del Congreso Matrices Cristianas en el Río de la Plata, Colonia y Revolución. En el día de hoy tendremos una serie de exposiciones en el panel titulado La Iglesia y la Sociedad, Caridad, Misiones y Edificación Religiosa. Van a exponer el licenciado Oscar Padrón, el doctor Gabriel González Marlano y el licenciado Carlos Pleitas. El primero en hablar sobre el tema prácticas de culto de los indígenas misioneros en su diáspora es el licenciado Oscar Padrón. Oscar es historiador, docente, gestor cultural y editor. Licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UDELAR. Realizó distintos cursos de perfeccionamiento académico y es académico de número en el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Docente de enseñanza media y terciaria durante casi cuatro décadas. Fue director de la Cultura, fue director de Cultura de la Intendencia de Durazno entre 1991 y 1999. Director de Museos entre 1992 y 2022. Dirige el sello Tierra Adentro Ediciones, una editorial dedicada a difundir los estudios históricos y culturales en el interior del país y en la región rioplatense. Le damos la palabra al amigo Oscar. Tomás, muchas gracias, buenas tardes. Un gusto de estar acá. Felicitaciones a los organizadores de esta jornada muy importante, largamente esperada de que existieran ámbitos para el análisis, el estudio y la valoración de la historia de nuestra iglesia y de otras manifestaciones religiosas en el país. No sé si se ve bien esto, hay mucha luz, ¿verdad? Habría que bajar un poquito. Bueno, tengo que andar rápido porque son 20 minutos. Y mi amigo Tomás es de Armas Tomás. De Armas Tomás. De Armas Tomás. Acá hay dos palabras que hay que explicar un poco, dos conceptos. Indígenas, misioneros y diáspora. Diáspora viene del griego dispersión. Es muy conocido cuando se utiliza para los judíos, pero han existido diásporas mucho antes de los judíos y posteriores a los judíos. Y Indígenas, misioneros, habla de una etnia especial, que es una etnia que nació en las llamadas misiones jesuíticas. En estos días donde casi todos los latinoamericanos estamos pasando vergüenza cuando a algún jefe de Estado se le ocurre pedir 500 años después que un rey o que un gobierno pida perdón por alguna cosa, no está de más recordar que España cometió muchos errores, pero en la comparación con otras potencias colonizadoras de la época, tal vez ninguna dio tanto como España. Y entre los frutos que España dio fue la generación de nuevos pueblos. ¿Por qué nuevos pueblos? Porque las misiones jesuíticas se forman con un material humano indígena, nuestro, mayoritariamente guaraní, pero no exclusivamente guaraní, porque se incorporaron otras etnias. Y ese material humano va a sufrir un proceso de transformación en las misiones que va a generar una etnia con una identidad, con una personalidad en todos los planos de su cultura totalmente nueva. Y la palabra misionero o indígena misionero se va a mantener en nuestro río de la plata como un gentilicio vigente hasta finales del siglo XIX e incluso principios del siglo XX. Yo llegué a conocer gente cuando preparaba un libro, cuando supe ser joven, Sangre indígena en el Uruguay, donde ancianos me decían, mi abuela se llamaba india misionera. Pero yo no sé qué indios eran eso porque en la escuela nunca me hablaron de esos indios. Pero no estaban en los libros de texto, pero estaban en la memoria de la gente. Treinta pueblos de misiones, ocho en lo que es Paraguay, quince en la Mesopotamia Argentina y siete las llamadas misiones orientales. A nosotros muchas veces nos dijeron que no teníamos nada que ver con las misiones, que era allá en el Paraguay, como se llamaban las misiones del Paraguay, y asociábamos a que eran del Paraguay. No, era la provincia jesuítica del Paraguay con capital en Córdoba. O sea, era un espacio enorme y buena parte del Uruguay tuvo que ver con las misiones. Hay dos grandes momentos de diáspora. Una que es de carácter inorgánico, son individuos o familias que empiezan a irse de los pueblos. Hay muchos factores, pero insudablemente la guerra guaranítica y la expulsión de los jesuitas fueron bastante decisivos para generar todo un trastoque en la organización misionera y un estímulo a comenzar a irse de los pueblos. Además, esa etnia misionera tenía atributos culturales muy interesantes porque ustedes saben que las misiones fueron una enorme experiencia no solo evangelizadora o tal vez más aún que evangelizadora, educadora. Entonces, aprendieron una cantidad de oficios que los hacía una mano de obra altamente calificada. Por lo tanto, era una mano de obra que, desde el mundo colonial, hispano, criollo, iluso, criollo, era muy requerida. O sea, que esa huida de los pueblos, de alguna manera, era estimulada por el mundo colonial. Podrían citarse una infinidad de textos de época, y hay uno de Azara, donde habla de esa población indígena que se va de los pueblos y que se va radicando en todo el río de la Plata. Coincide, finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, con todo un desarrollo ganadero en la región reoplatense y toda una urbanización muy importante en lo que es Entre Ríos, Corrientes, Río Grande del Sur y nuestra banda ambiental. Buena parte de esas poblaciones que fueron surgiendo en ese periodo que acabo de señalar, se fueron alimentando de esa mano de obra indígena, misionera. Así lo registran los libros parroquiales. Por ejemplo, Gabriel, que ha estudiado en profundidad los libros del pintado, ahí aparece mucha población de origen misionero. Hay un trabajo también del profesor Alberto Cruz, de Florida, sobre la evolución poblacional de esa zona, y le da una presencia de indígenas misioneros también muy importante. Tal vez los uruguayos o los orientales, como me gusta más a mí decir, la mayor expresión de una herencia cultural de esa primera diáspora sea la Virgen del Pintado, luego conocida como Virgen de los 33, pero que surge a partir de un conglomerado humano que existía en esa zona del pintado. Algunos lo han asociado con la antigua estancia de los desamparados, de los jesuitas, otros lo plantean como un proceso independiente. Solamente una breve reseña entonces para esa primera diáspora que podemos situarla a grandes rasgos desde la expulsión de los jesuitas hasta el inicio de la Revolución. Cuando se produzca la revolución, las misiones van a estar en el centro del principal escenario de guerra en el Río de la Plata, sobre todo por el liderazgo de Artigas y la guerra encarnizada que se le va a hacer al proyecto artiguista. Y van a haber dos grandes momentos de movilización de población misionera. La destrucción de los pueblos de la Mesopotamia Argentina, lo que hoy hablamos de 15 pueblos en la actual provincia de Corrientes y Misiones, eso fue entre 1817 y 1820, que va a provocar el primer éxodo hacia nuestro territorio. Y después, a raíz de la campaña que realiza Rivera en 1828, se va a producir un segundo éxodo. Voy rápido, pido disculpas, pero el tiempo arregla. ¿Cómo van a quedar los pueblos? La mayoría de esos pueblos de las 15 misiones de la Mesopotamia Argentina van a quedar como este de Loreto, en ruinas. La selva progresivamente los va a ir devorando. ¿Y qué hace la población? Bueno, esa población que era muy requerida como elemento de guerra por los caudillos de la época, y sobre todo que se mantuvieron muy leales a Artigas, van a terminar huyendo en el año 20, pasando hacia la margen oriental del río Uruguay. Coincide ese fenómeno migratorio de los misioneros occidentales con el pasaje por esa zona del gran sabio Zeniler. Y Zeniler, en su clásico libro, va a dejar, él va a ir por la costa del río Uruguay, y a medida que pasa por Paysandú, Salto, Belén, va a ir dejando descripciones muy valiosas, muy interesantes de esa población misionera. Solamente algunos ejemplos donde nos revela ese culto, esas prácticas religiosas muy acendradas. El pueblo misionero era un pueblo que todo su ciclo del año estaba pautado por fiestas y por ceremonias religiosas. La religión era el núcleo central de toda la organización. Y eso lo mantuvieron vigente mucho después de la expulsión de los jesuitas. Es un poco el sentido central de esta charla, es poner en valor esa permanencia de práctica, de culto, de los misioneros en su exilio, en su diáspora. La transmisión a los niños de la religión, el mantener el rezo diario, el rezo nocturno, las imágenes, la presencia de los misioneros va a estar siempre asociada a imágenes de bulto. Hoy destaque el caso de la Virgen del Pintado. Pero en toda la región rioplatense hay asociación de población misionero con determinadas imágenes. Ese primer éxodo misionero de 1820 da origen a algunas poblaciones, o por lo menos va a tener mucha influencia, como Salto, como en el rincón de la tía Ana, cerca de Tacuarembó y como la Villa San Pedro del Durazno. Esa población es llevada como un elemento poblador valioso por los atributos que tenían. Eran agricultores, conocían mucho el cultivo de la tierra. Los guaraníes ya venían de una tradición agrícola que se reafirmó en las misiones. Sabían la cría de ganado. O sea que tenían una serie de cualidades que los hacía un elemento colonizador muy favorable. Se van a establecer en Durazno. Y esta es una descripción que dejaron los integrantes de la misión Musi, aquella misión que anduvo por América por 1824, 1825, 1826. Entre ellos había un futuro papa. Y fueron recogiendo testimonios. Y este es el testimonio que recogen de un sacerdote que estuvo en un pueblo de indios llamado Durazno. Bueno, no era un pueblo de indios, pero tenía muchos indígenas. Y lo interesante es que refleja la vigencia del canto gregoriano, del canto religioso. Es otro tema, otro... Bueno, hubo profesores de música, misioneros, se acuerdan de la película La Misión, en Somorricone. Bueno, uno de los elementos claves de la evangelización en La Misión era la música. Bueno, esos indígenas tenían una cualidad excepcional para la música y la mantuvieron. Este es otro pasaje, otra descripción que realizan de esos indígenas en el exilio a centenares de kilómetros de sus pueblos originales manteniendo su fe intacta. Esto también es frecuente encontrarlo en muchos libros de fábrica de distintos templos del Río de la Plata. La existencia de pequeños grupos de músicos misioneros que acompañaban las ceremonias. El segundo éxodo está asociado a la presencia de Rivera que toma las misiones por la convención de paz la tiene que entregar. y se va a cerrar cuando Rivera entrega las misiones se cierra con un éxodo de alrededor de 6.000 a 7.000 o 8.000 indígenas según las fuentes. Las siete misiones orientales van a quedar abandonadas cuando vamos a San Miguel eso es lo que vemos. En ese éxodo esto también fue una historia que se repitió en el Río de la Plata los indígenas migraban con sus caciques con sus cabildos y llevando las imágenes tutelares de sus respectivos pueblos. Qué paradoja, ¿verdad? Este país Uruguay que se dijo país sin indios porque los mataron a todos en 1831 durante más de cien y pico de años ignoró que justo en el momento que nació como país entraron hubo un fenómeno migratorio de varios millares de indígenas penetrando a su territorio. Si estará demasiado vista nuestra historia desde acá desde el sur. Bueno, ese es un poco el recorrido histórico de ese éxodo ya me dice Tomás que vaya cerrando por lo tanto cinco minutos es un poquito más que cierre entonces gracias la importancia de los sacerdotes la documentación abundante que hay de la época el pedido permanente de que haya sacerdotes para los indígenas que se establecieron como vieron ahí en el mapa primero en Bella Unión y luego en San Borja del Yí. Esta es una descripción muy interesante muy bonita que hace un francés que llega a Bella Unión y hace toda una descripción de la fiesta de Semana Santa que realizaron los indígenas en Bella Unión. Por supuesto manteniendo todo el ritual de origen barroco que se realizaba en las misiones y que escandalizaba a muchos sacerdotes que ya veían como cosas antiguas y que había que abandonar esos rituales que tanto conservaban los indígenas. Indígenas que habían colaborado con sacerdotes y se volvían como líderes religiosos ante la ausencia de sacerdotes para mantener el punto. Muchos indígenas después van a pasar a San Borja del Yí. En San Borja del Yí van a hacer un templo tan humilde que cuando uno mira los templos que habían tenido las misiones uno piensa qué pensarían cuánto llorarían o sufrirían viéndose tan empobrecidos después de la opulencia en la que habían vivido. Y ahí hay un testimonio de un sacerdote Palacios que critica esas malas prácticas que mantienen los indígenas y que lo peor es que hay gente que paga y va a esas ceremonias porque le encantan las ceremonias que realizaban los indígenas y venían desde muchas distancias a ver las fiestas en San Borja. Bueno, de ese pueblo misionero han quedado testimonios como las campanas y una historia muy bonita es que la comunidad indígena de San Borja termina con una líder allá arriba Luisa Tiraparé que era la mayordoma de San Borja y qué significaba ser la mayordoma la que conserva la que custodia los objetos de culto su liderazgo se basaba en ser la que guardaba esos elementos tan importantes para la comunidad y hasta el final de sus días y murió posiblemente con más de 100 años en las chacras de Durazno ella conservó los objetos de su comunidad y para terminar una descripción en la cruz provincia de Corrientes una famosa misión donde 1855 casi 100 años después de la expulsión de los jesuitas un joven sacristán guaraní la conservación de los oficios y de los rituales en esa población indígena nuestro jacinto vera esa famosa esa gran obra que es la positio tan rica en fuentes da cuenta de que jacinto vera misionaba con un libro en guaraní seguramente porque sobre todo cuando iba al norte del país se encontraba con mucho guaraní parlante porque el guaraní fue vigente en nuestro país hasta finales del siglo XIX y un señor llamado Daniel Granada que escribe unos libros fantásticos a finales del siglo XIX radicado en Salto va a dar cuenta en sus libros de que hay una religiosidad profunda católica en el pueblo más humilde que no tiene sacerdotes de pronto desde hace décadas pero hay una herencia de religiosidad muy profunda que se mantiene viva en los hombres y las mujeres las chinas misioneras tienen mucha fe y respetan grandemente la palabra del sacerdote un testimonio de un hombre de Tacuarembó que conocí hace muchísimos años mi abuela era misionera yo sé que éramos todos misioneros mis mayores eran misioneros Justiniana ya su idea ese es un apellido como tantos misioneros que todavía existen imágenes de culto que todavía se conservan en distintos lugares del país y terminamos con esto la virgen de Itatí que era otra virgen de devoción popular en Tacuarembó que los jóvenes la pedían para hacer el velorio de los santos que en realidad era una oportunidad para hacer una fiesta y para hacer un baile y cuando hace pocos años se recuperó el culto de la virgen de Itatí en Pueblo Ancina tiene que ver no es algo caprichoso sino que tiene que ver con esta recuperación de una antigua tradición y cerraba y esto sigue en la última imagen con una palabra del querido y muy recordado monseñor Julio César Bonino que lindo saber que la virgen no estaba metida en una iglesia sino que andaba con el pueblo en sus fiestas por esa tradición de la virgen de Itatí acompañando los bailes del pueblo de Tacuarembó muchas gracias muchas gracias Oscar a continuación vamos a escuchar la segunda ponencia a cargo del doctor Gabriel González Marlano titulada los curas del contado 1791-1809 Gabriel es doctor en derecho canónico por la Pontificia Universidad Católica de Argentina licenciado en derecho canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca académico de número del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay actualmente es docente en la Facultad de Teología del Uruguay Monseñor Mariano Solar donde además se desempeña como director del Departamento de Investigación y director de la revista Solería muy bien Gabriel bueno buenas tardes a todos gracias Tomás yo les voy a hablar de los curas del pintado y están marcado en una fecha 1791-1809 porque más o menos esa es la historia del pintado el pintado es la población que existió ya no existe como tal cercana a Florida y no digo como dicen algunos que fue el antecedente de Florida porque Florida surge en 1809 pero el pintado el pueblo de Pintado continúa existiendo la villa no hubo un traslado como algunos dicen de esa población hacia Florida porque las condiciones de vida eran mucho mejores sino que lo que se traslada es la parroquia es decir es lo único que se traslada Florida se crea en un sitio nuevo en la confluencia del río de Santa Lucía con el arroyo Pintado que es un sitio mucho más apto para la vida lo que no era el Pintado una sierra bastante agreste que no tenía muchas condiciones de vida ¿por qué surge el Pintado? el Pintado es el límite norte de la gobernación de Montevideo ayer cuando escuchábamos a Pedro Gaudiano él mostraba el mapa de lo que era bueno lo que hoy es el territorio de nuestro país y veíamos la gobernación de Montevideo como ese sector que agrupaba bueno Montevideo Canelones Florida aunque no todo lo que hoy es Florida y alguna partecita de La Valleja y Maldonado de nada más era muy pequeño luego estaba lo otro pertenecía a Buenos Aires y más al norte Yapeyú Florida era el Pintado era el punto norte de la gobernación de Montevideo ahí terminaba la gobernación de Montevideo y por tanto se había establecido un fortín y en torno a ese fortín entonces es que luego se constituye esta villa y como era propio de la época la villa se constituía en torno también a una capilla es decir el lugar para formarse un pueblo tenía que estar de alguna manera consagrado a Dios y ahí está la función del sacerdote entonces ese lugar que era atendido desde la parroquia de Canelones que era la parroquia más cercana de Guadalupe de los Canelones se va a transformar en una capilla se va a transformar en una capilla a pedido de un fraile que era cura teniente ahí en la parroquia de Canelones que era un fraile mercedario llamado Vicente Chaparro este fraile a instancias de un indio Antonio Díaz que era un indio que había venido de Soriano ayer lo nombró también Tomás en su charla este indio dona unas cuadras de campo para la construcción de una capilla dedicada a nuestra señora y tenía también una imagen una imagen que hoy conocemos como la Virgen del Pintado una imagen que entonces acompaña desde la fundación de la Virgen del Pintado y luego esta imagen junto con la parroquia va a ser trasladada florida y se conserva para la devoción hasta el día de hoy lo cual también ayer Tomás hizo una evolución de lo que ha sido aquella pequeña talla de esa pequeña talla del pintado a lo que es hoy la Virgen de los 33 patrones de Uruguay esta gestión que inicia el padre Chaparro la inicia en el año 1779 en 1782 se autoriza la creación de la capilla y va a funcionar entonces como una capilla dependiente de la parroquia de Guadalupe de Canelones hasta 1790 y en 1790 se lo nombra vice-parroquia es decir la villa no era una población muy grande pero bueno esos terrenos por el hecho de existir un fortín y esos fueron muy poblados muy divididos muy loteados en la época por tanto había una concentración de población que era superior a cualquier otra parte de la campaña que estaba totalmente desolada en 1790 entonces esa capilla es elevada a vice-parroquia y a partir de ahí ya va a haber un sacerdote siempre presente de hecho a partir de 1791 ya hay libros parroquiales que hoy por supuesto están en la Catedral de Florida el primer libro de bautismo entonces es del año 1791 y luego el libro de matrimonio de 1794 ¿qué sucede entre 1782 y 1790? bueno no hay registros de acuerdo al testimonio que tenemos de Pérez Castellano dice que el pintado este testimonio de Pérez Castellano es de 1787 muy interesante porque nos relata un poco lo que era la banda oriental distintas manifestaciones y sobre todo el aspecto religioso es muy importante y dice que esta capilla del pintado era una de las cuatro capillas de la parroquia de Guadalupe y es atendida dice por un eclesiástico paraguayo esos son todos los datos que tenemos que es muy difícil de identificar a mí no me fue posible identificar porque no tenemos ningún dato de esa época entre 1782 y 1791 no tenemos ningún dato y esto es importante si se quiere porque tampoco tenemos la partida de bautismo de Rivera que nunca se ha encontrado y seguramente seguramente podría estar anotada en esos libros que se habrán perdido como era común también en la época porque según parece Rivera si hubiese lo que no quiero dejar de lo digo por mucho temor pero habría sido bautizado en chamizo ¿no? vivía de esos pagos habría nacido o habría nacido no bautizado y los hermanos figuran en el libro después posterior ahí está ahí está entonces seguramente tendría que haber sido bautizado en la jurisdicción de la capilla del cristal tendría que haber sido anotado allí pero no tenemos libros que seguramente desaparecieron a partir de 1791 la historia es diferente ya porque ahí ya tenemos ya tenemos los 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 1791 a 1804 que Benito Lueyrriega de cual hablaba también ayer el último obispo de la colonia de Buenos Aires va a erigir en parroquia la capilla del cristal ayer nos hablaba este Matías Gorba sobre la visita que había hecho Benito Lueyrriega cuando erigió la parroquia de Melo y las otras que recorrió creó bueno a la del pintado no llegó es decir la erigió pero no llegó dejó la constancia en los libros de de Guadalupe voy a ir un poco al centro de lo que es el título de esta comunicación los puros del pintado a partir de 1791 entonces hasta 1809 en esa época que es vice parroquia y luego parroquia a partir de 1804 van a haber una docena de sacerdotes que se conocen muy poco que se conocen muy poco y esto es interesante también ¿por qué no los conocemos? cuando nosotros hablamos de Florida inmediatamente pensamos en alguien que también se nombró aquí bastante en Santiago Figuered este sacerdote muy patriota que acompañó mucho a Artigas con una función muy destacada en la batalla de las piedras es decir y fue el que trasladó la parroquia del pintado a Florida y a la sazón el fundador de Florida de la población de Florida pero parece que todo comienza en 1809 cuando la parroquia es trasladada a Florida y cuando se funda a Florida y para atrás hay 30 años de vida de vida colonial que nunca se hace referencia y que poco se conoce poco se conoce a nivel eclesiástico y siempre consideramos a el primer párroco de Florida Santiago Figuered que tampoco fue el primero fue el segundo porque el primero fue cuando se nombró cuando se eligió como parroquia el pintado y fue León por ser de Meral el primer párroco por tanto es bueno hacer estas precisiones por ese complejo que muchas veces tenemos de considerar que todos los inicios están en la época revolucional y que la historia comienza en esa época y en Florida eso es doble porque es un prejuicio que tenemos a nivel nacional y lo tenemos también a nivel local de pensar que todo comienza con Santiago Figuered y no es así hacia atrás hay por lo menos una docena de sacerdotes que vivieron en el pintado y que fueron gente de mucho prestigio en el río de la Plata en su época y fueron miembros de tres órdenes porque no olvidemos que en ese momento los jesuitas habían sido cruzados por tanto las órdenes que evangelizaban nuestro país eran franciscanos los mercedarios y los dominicos los franciscanos que tenían una presencia estable porque tenían el convento de San Bernardino y los mercedarios y dominicos que no pudieron nunca constituir hasta allá muy tarde hasta el siglo XX no pudieron constituir una comunidad estable no se pudieron institucionalizar acá pero no significa que no estuvieran presentes como hablaba Tomás ayer desde los orígenes de la evangelización de la banda de San Bernardino y fueron los evangelizadores también y los que estuvieron a cargo de esta capilla del pintado y los evangelizadores de esa zona franciscanos mercedarios y dominicos entonces yo simplemente les quería nombrar a alguno de estos para hacerle honor a esta gente que nadie conoce o que las conocemos por otros lugares podemos conocerlos pero sin embargo no los tenemos presentes sobre todo cuando se habla de de nuestro periodo colonial y de la evangelización en nuestro periodo colonial y especialmente en esta zona que decíamos que fue muy importante que fue el norte de la gobernación de Montevideo la zona de Pinta entre los franciscanos yo les voy a nombrar a algunos puede resultar hasta medio aburrido y seguramente que después se confundan entre los nombres pero no es el problema la cuestión es que nos suenen ciertos nombres y su procedencia y lo que representaban estos religiosos entre los franciscanos tenemos a Pantaleón Benítez que fue lo nombró Pedro Gaudiano el otro día porque fue profesor nada más y nada menos que en la Universidad de Córdoba una de las universidades que existían en esta región en la época de las pocas Córdoba y Charca nada más Buenos Aires no tenía universidad es decir y este fue maestro en esa universidad y estuvo ahí en el estado encargado entre los mercedarios en primer lugar Vicente Chaparro que ya dijimos que fue el que hizo la gestión para la construcción de la capilla y como tal también es el de los fundadores de la villa del Pintado Rey Esteban Porcel de Peralta otro mercedario que también fue el iniciador del oratorio de San Ramón que fue un oratorio importante en esa época donde los oratorios eran muy importantes porque las capillas escaseaban mucho más las parroquias fue maestro de novicios este Porcel de Peralta fue maestro de novicios en el convento del mercedario de Buenos Aires fue definidor general procurador general y notario de la provincia y por eso se encuentra en Montevideo porque estaban empeñados en fundar una casa y como él era el procurador general y el notario de los frailes mercedarios permaneció en Montevideo entre 1798 y 1802 y luego vuelve unos años después por eso se lo encuentra dos veces en el pintado porque en su permanencia en Montevideo había ido a vivir y atender la capilla del pintado otro fraile importante mercedario fue el fray Casimiro Rodríguez fervoroso defensor de la revolución oriental fue uno de los sacerdotes aquellos que denunció Bigodet justamente por ser un cura revolucionario él de hecho va a recoger donativos para el ejército de la patria va a ser capellán de Artigas amigos de Figueres entre los dominicos que fueron la mayoría más de la mitad de estos 12 sacerdotes que estuvieron en el pintado fueron dominicos siete fueron dominicos la mayoría los que atendieron la capilla del pintado José Peliza fue uno de ellos que fue maestro de letras en el colegio famoso colegio San Carlos de Buenos Aires en 1814 era cura de Guadalajau este es un dato muy importante y a él recurre el gobierno porteño para que influyera para que Artigas no sedujera a la población y así poder permanecer unidos a Buenos Aires justamente por estar contra Artigas el 16 de abril de 1815 es fusilado un hecho muy importante otro dominico prematías Neira estuvo por dos veces en el pintado un prestigioso predicador intelectualmente muy bien formado Fray Gregorio Torres que fue prior del convento de Buenos Aires José Ramón Román Grela que fue provincial de la orden Mariano Ortiz apoderado de la orden un hombre de muchísima capacidad que fue el que luchó para más estuvo años aquí luchando para instalar una casa dominica en el Montevideo es decir estos son los frayles más importantes como ven nombré a muchos de los doce a casi todos es decir que fue gente muy importante en el momento histórico que le tocó vivir en el río de la Plata y muy importante para sus respectivos órdenes es decir los religiosos que estuvieron en el pintado fue gente destacada destacada desde el punto de vista político destacada desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista intelectual y luego algunos sacerdotes del clero secular también estuvieron allí el primer sacerdote que atendió la capilla fue Juan Manuel Morilla luego un sacerdote español Andrés Barrairo y finalmente el padre Porcel de Peralta que estaba en 1804 que fue el que permaneció más tuvo muchos años ahí en el pintado y que fue el primer el último teniente cura de la vice parroquia y el primer parroco a partir de 1804 que fue un hombre también muy querido por su pueblo muy querido por su pueblo no querían que se fuera cuando en 1809 viene Figueredo a ocupar la parroquia se arma un problema ahí también porque el pueblo quiere mucho a este sacerdote concluyendo estoy ya en hora los franciscanos eran los únicos que constituyeron una presencia estable sin embargo vemos como fueron los que tuvieron menos en el pintado a pesar de que había muchos frailes en el convento de San Bernardino que apoyaban también la evangelización en la campaña sin embargo los mercedarios y los dominicos que no tenían una presencia institucionalizada de la bandorita sin embargo estuvieron muy presentes y en gran número en esta en esta zona del pintado ¿qué podemos decir para 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 concluir? bueno en esa en esa tierra lejana de Montevideo como decía el límite norte de la gobernación en esa tierra austera en todos en todos los sentidos esta gente fue la que le dio el pasto espiritual como se decía en la época a aquella gente fue el que evangelizó cuando evangelizar también era civilizar si le debemos muchos a estos religiosos que seguramente con ese espíritu de austeridad de los franciscanos el espíritu el carisma redentor de los mercedarios y esa acción evangelizadora que tiene que ver tanto con la defensa de la fe y la formación en la fe de los dominicos tuvieron una presencia muy fuerte allí y contribuyeron a formar crear ese núcleo poblacional que fue tan importante en esa zona norte de Montevideo creo que es interesante conocer a esta gente es decir conocer esa época colonial en el interior de nuestro país y a estos grandes protagonistas de nuestra historia que forjaron nuestra iglesia y también nuestra patria muchas gracias gracias invitamos ahora a pasar al licenciado Carlos Fleitas por favor Carlos va a exponer sobre el tema el servicio de la calidad practicado por la cofradilla San José de Montevideo 1797-1807 Atención Sanitaria y Enfermos Vulnerables el licenciado Fleitas es egresado en Humanidades egresado de la Universidad de Montevideo actualmente realiza trabajos para Anáforas y para el Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Montevideo el CEDEI es el ganador del segundo premio del concurso Matrices Cristianas en el Río de la Plata Colonia y Revolución que fue organizado por esta facultad con el trabajo que expondrá a continuación en el Instituto de Conservación del Heraldo Cultural de los Reinos de España denominado Patrimonio Nacional se repite entre algunos funcionarios una máxima que resume en cierto sentido su función país que conoce es país que conserva por tanto me permito ayornar la máxima a nuestra realidad que nos convoca en esta semana teológica y de esta manera podría decirse que iglesia que conoce es iglesia que conserva y transmite en este sentido quiero expresar mi agradecimiento a este Instituto Universitario de Teología de la Facultad de Teología del Uruguay Monseñor Mariano Soler y a sus autoridades al Gran Canciller Cardenal Daniel Sturla al Rector Doctor Ricardo Ramos al Secretario Académico Licenciado Fabián Silveira Gracias por apostar a conocer un poco más a la iglesia uruguaya y animarse a promover la conservación de su historia así como a fomentar la transmisión de lo conocido por medio de los trabajos de investigación científica que hoy reconocen y permiten divulgarse Es un honor haber sido evaluado por los miembros del tribunal de este concurso y agradezco sinceramente el tiempo y la dedicación que han tenido al revisar mi investigación y quiero asegurarles que valoraré y consideraré cada uno de sus comentarios y sugerencias cuando lo estimen oportuno Como todo camino académico en mi opinión implica peregrinar por senderos ya transitados por otros peregrinos Es justo y necesario expresar mi agradecimiento a tres personas La primera al doctor Juan Gil quien fue el que motivó para que logre armar la investigación y participar en el concurso y las otras dos personas fueron docentes de la facultad de teología y son el profesor Mario Cayota y el padre Daniel Bazano quienes en el 2014 incentivaron siempre los estudios por la historia a ellos eternamente agradecidos Terminada esta primera etapa de los justos agradecimientos vamos a la etapa que nos convoca Con esto en mente es importante destacar que la investigación académica también forma parte de este esfuerzo de conservación al investigar y profundizar en aspectos de la historia y el servicio de la iglesia no solo preservamos nuestro legado sino que también lo hacemos accesible para futuras generaciones en esta línea de pensamiento quisiera presentarles la ponencia que me convoca hoy centrada en el servicio de la caridad practicado por la cofradía de San José en la plaza fuerte de San Felipe y Santiago de Montevideo durante el periodo de dominación española entre los años 1797 y 1807 con un enfoque en la atención sanitaria a enfermos vulnerables el impulso detrás de la investigación proviene de una inquietud personal originada durante una presentación de un libro en el 6 de diciembre del 2021 en la que un historiador afirmó que los hospitales de la época colonial eran considerados lugares exclusivamente destinados a la muerte una percepción que según su criterio era ampliamente conocida por la sociedad de la época especialmente entre sus propios pacientes si bien esta afirmación puede parecer lógica al comparar los avances médicos actuales con los que hace dos siglos atrás presenta deficiencias notables como la generalización de la conclusión la falta de ejemplos específicos que la respalden y la incorporación de anacronismos terminológicos estas limitaciones argumentales motivaron mi interés y plantearon una duda razonable sobre la atención hospitalaria en el contexto mencionado ¿era acertada la afirmación del historiador o tiene vicios y atenuantes que deben ser considerados? para abordar esta incertidumbre decidí centrar mi investigación en el hospital de caridad de montevideo hoy hospital maciel inaugurado el 17 de junio de 1788 y más específicamente en la creación de su sección de mujeres de 1797 esta sección fue la realización final de una aspiración de la cofradía que era brindar asistencia universal en la salud para hombres y mujeres lo que significó también la incorporación de un nuevo sujeto asistencial la mujer este enfoque permitió acotar el universo de análisis y proporcionar un marco temporal y claro desde el inicio de la atención universal hospitalaria a mujeres varones niños esclavos ancianos hasta 1807 es el año en el que se interrumpe la asistencia a la salud porque llegaron los ingleses tras una primera lectura de los documentos que sirvieron de fuente como los libros del hospital de caridad y el acceso a la parte de la bibliografía sobre el tema tuve la primera aproximación paleográfica y descriptiva que me ayudó a comprender la iniciativa particular en materia de la atención a la salud la cual parece continuar una arraigada praxis en hispanoamérica incluido en el virreinato del río de la plata de atender a los pobres enfermos hasta que recuperan la salud teniendo en cuenta que el hospital de caridad fue la primera iniciativa hospitalaria surgida en la zona de lo que es hoy el uruguay moderno y que estaba indisolublemente unida a la práctica de la caridad cristiana por parte de los vecinos de la ciudad agrupados en una cofradía que no dependía de un orden religioso o de la autoridad eclesiástica local comprendí que la preocupación de los habitantes por el bien común estimuló al cabildo de Montevideo a facilitar y acompañar los mecanismos necesarios para lograr que la atención de la salud a los enfermos vulnerables fuese sostenida en el tiempo durante el trabajo con los libros del hospital de caridad denominado libros de entrada y salida custodiados en el archivo general de la nación donde encontramos actos de gobernanza de la cofradía estatutos fundacionales misión nombres de sus integrantes todos los justificativos que llevaba la organización se evidencia que la tarea asumida por la cofradía de la santa caridad y san jose muestra su atención hacia lo que maría elvira roca varea denomina el bienestar social de todos los integrantes de la comunidad comenzando por los más desvalidos las cofradías en hispanoamérica antes de las reformas borbónicas eran unas asociaciones laicas que promovían la piedad cristiana y la caridad sin embargo muchas de ellas seguían costumbres y rituales medievales que las autoridades ilustradas consideraban muy poco efectivas o incluso hasta supersticiosas a partir de 1760 las reformas borbónicas impulsaron la creación de cofradías más seculares orientadas hacia la utilidad pública y con mayor control estatal y eclesiástico esto dio lugar a dos tipos principales de cofradías las sacramentales centradas en los ejercicios espirituales y las dedicadas a asistencia social y hospitalaria la cofradía de san jose fundada en 1775 surgió para prestar auxilio espiritual al reo y proporcionar un auxilio material en las exequias fúnebres al condenado y a los hermanos cofrades luego como respuesta a estas reformas a comienzo de 1779 al ser más se le impulsó a ser más rigurosas en sus actividades adaptándose a las nuevas exigencias del estado borbónico se convirtió en una cofradía enfocada en la atención a la salud y al auxilio de los enfermos alineándose con el mandato de transformar la caridad religiosa en una actividad útil para la sociedad una característica clave de estas reformas fue el control estatal sobre las cofradías tal como establecía la recopilación de las leyes de los reinos de indias en su ley 25 título 4 libro 1 que prohibía fundar una cofradía sin licencia real o reunirse sin la superstición sin la supervisión de las autoridades civiles o eclesiásticas en el 1768 el consejo de castilla abrió un expediente general para evaluar las cofradías en américa con el fin de asegurar que sus actividades no cayeran en la superstición o en prácticas contrarias a la moral pública la cofradía de San José supo adaptarse a estos cambios su capacidad para alinear sus prácticas con los principios del catolicismo austero promovido por las reformas la consolidó como una institución influyente en Montevideo especialmente en el ámbito de la salud con el establecimiento del hospital de caridad la cofradía garantizó que los sectores más vulnerables de la sociedad incluidos esclavos y mujeres pobres pudieran recibir atención médica adecuada más allá de su labor hospitalaria la cofradía de San José también jugó un rol crucial en la vida comunitaria asegurando una sepultura digna a quienes fallecían en el hospital y no contaban con recursos este compromiso con el bienestar espiritual y material de la comunidad reforzaba el lazo social y ayudaba a mantener el orden público en una sociedad en transformación el hospital estaba dividido en varias salas que respondían a las necesidades específicas de los pacientes con una clara separación entre hombres y mujeres en consonancia con las costumbres de la época a través del estudio de los registros hospitalarios se ha arrojado luz sobre la experiencia intrahospitalaria de la mujer y hombres vulnerables revelando detalles sobre la organización del hospital y su atención entre las principales salas se puede destacar la de San Benito destinada exclusivamente a mujeres negras esclavas o libres en una clara referencia a San Benito de Palermo cuyo origen africano era conocido la sala San Antonio reservada para mujeres blancas sala San José y sala San Rafael dedicadas a la atención de los hombres y una muy particular que es la sala de unciones destinada al tratamiento de enfermedades infecciosas como la sífilis conocida en la época como el maltecimen el tratamiento de esta enfermedad incluía la unción con mercurio y la hospitalización de los pacientes era transitoria este dato proviene de investigaciones como las de María Luz López Terrada que dando contexto a lo encontrado en los registros del hospital revela la información sobre este periodo los primeros casos registrados datan de julio de 1805 esos son los primeros casos que se registran en el hospital y en los libros del mismo con sífilis la sala de cirugía es una sala que obviamente como dice el nombre era que recorría a procedimientos básicos de cirugía otra cosa más es que el hospital implementaba un riguroso sistema de control de pertenencias existía una cedulilla cada paciente se le entregaba un número y también se le asociaba con una cama y a su vez cuando se retiraba el paciente podía retirar retirar sus pertenencias después en este periodo de 1797 y 1807 el hospital de caridad atendió a 3540 pacientes de los cuales 3227 eran hombres un 88% sería y unas 422 mujeres un 12% eran las que fueron atendidas en ese periodo esta disparidad es reflejada por las tareas que llevaban los hombres de la época mientras que las mujeres por lo general tendían a ser atendidas en su casa y en caso de no tenerlas recurrían al hospital el grupo de pacientes más numerosos correspondía a personas de entre 20 y 44 años por mayor concentración entre 20 y 39 coincidiendo con la población laboral de la ciudad los ancianos de 60 años en adelante representaban el 10% de los pacientes mientras que los niños y adolescentes de 0 a 19 constituían el 8,9% estos datos muestran que el hospital atendía principalmente adultos jóvenes aunque también ofrecía cuidados a niños y ancianos en cuanto a la mortalidad retomando la duda que tuvimos con el historiador se registra que de los 3.540 pacientes 568 fallecieron lo que representa el 16% de mortalidad aunque se estima que puede ser elevada esta cifra refleja la gravedad de las condiciones sanitarias que podían estar ocurriendo en la época pero es notable destacar que el 84% de los pacientes unos 2.972 lograron recuperarse el 84% se recuperó lo que subraya un cierto grado de eficiencia y refuta la idea de que los hospitales de la época colonial eran solo lugares donde los enfermos iban a morir en conclusión el hospital de caridad surgió como resultado de la generosa iniciativa de vecinos comprometidos y congregados en una cofradía o hermandad a lo largo de su existencia se dedicó a atender a los enfermos más vulnerables de la sociedad montevideana acogiendo a personas de ascendencia negra a pardos a sirvientas a chinas a libertos a esclavos a nacionales o extranjeros su compromiso no se limitó a la mera atención médica sino que se destacó por proporcionar un cuidado integral y respetando la singularidad de la persona humana es fundamental destacar que el hospital no fue concebido como un lugar destinado exclusivamente a la inevitable transición hacia la muerte aunque la muerte podía ser una consecuencia de alguna dolencia nunca constituyó el propósito último de esta institución sanitaria más bien su razón de ser radicaba en la búsqueda constante de la curación y recuperación del paciente de esta manera el hospital se erigió como un faro de esperanza y sanación para aquellas mujeres y hombres que por diversas circunstancias se encontraban en situaciones de vulnerabilidad reafirmando la misión de la cofradía en ofrecer consuelo y remedio a los padecimientos de sus vecinos y esto constituye el ejercicio diario de la caridad lo que consolidó su legado como una institución pionera en la salud pública de Montevideo muchas gracias agradecemos a los ponentes el escrupuloso respeto del tiempo lo que nos permite justamente intercambiar ahora entonces invitaríamos a quienes tengan dudas que primero se la formularan al amigo Oscar justamente por lo que acaba de decir ¿hay alguna pregunta en especial para Oscar? a mí me tengo una duda cuando solo lo digo es que algo de libros de fábrica o algo así decía ¿a qué se refiere? los libros de fábrica se denominaban los libros que llevaban contabilidad dentro del propio templo que podía ser de la fábrica de la construcción y del mantenimiento del edificio como también generalmente surgen anotaciones de otros gastos que había por parte del sacerdote en este caso aparece la contabilidad las salidas de dinero por pagos realizados a indígenas por tocar con violines con guitarras en las ceremonias del templo de la Villa San Pedro pero se les denomina así libros de fábrica lamentablemente muchas veces se han perdido esos libros y en algún caso algunos se conservan que ahí está el famoso tema de la pérdida de patrimonio que hemos tenido de los archivos marroquianos quedó claro ¿alguna pregunta más para Oscar? gracias Oscar bueno abrimos las preguntas para Gabriel y Cabo yo tengo una Carlos el motivo vi que eran más bien jóvenes eran los más enfermos esa franja etaria simplemente curiosidad ¿cuál es el motivo de que esa franja sea tan vulnerable a la época? Ricardo el motivo lo podríamos encontrar en los en los libros hospitalarios pero ya estaríamos hablando de años posteriores a lo que trata la investigación porque esos registros en los que me basé tienen mucha información que se pueden construir muchas variables pero no explican las dolencias por ejemplo era ingresado fulanito por tal y tal actividad eso no está explicado si lo podemos encontrar después si lo podemos encontrar en la época medianamente de revolución después en la época portuguesa y después ya en la época de la república podemos encontrar eso lo que podemos suponer es que se debe a los trabajos que tenían eran las personas que medianamente tenían un trabajo o eran marineros o eran esclavos o eran hombres que se dedicaban a funciones de mantenimiento incluso funciones de mantenimiento del propio hospital el hospital después inaugura una sala que se llama de obreros porque en 1804 se va terminando la idea de la capilla entonces quizás sea por las tareas que realizaban era que esa franja etaria creció la gente que más trabajaba entonces claro tal cual bien muchas gracias ¿alguna pregunta más? perdón se está por ir Oscar y se me ocurrió una la talla del señor de la paciencia es de origen misionero según algunos documentos ¿tú tenés información sobre eso? perdón este he leído eso no soy un especialista en escultura misionera he leído eso en muchos templos de todo el Uruguay hay talla misionera de distintas épocas la catedral tiene campanas de las pisiones que son vinieron más de 30 campanas vinieron en el éxodo de 1828 y este yo le he seguido un poco la huella a varias de de ellas este hay en Florida hay en Durazno si los que recuerdan el atrio de la iglesia de Paisandú este en la entrada hay una de ellas en Salto también Tacuarembó este y tallas misioneras por supuesto aparecen muchas que son de volumen importante lo que sucede fue que fueron imágenes de culto cuando los templos nuestros eran muy pobres algunas de esas imágenes que yo mostré fueron motivo de hasta de luchas vecinales porque a estos indígenas la sociedad criolla consideraba que era demasiado lujo que estos indígenas tuvieran esas esculturas de busto y otras piezas de culto cuando los templos de la sociedad criolla eran paupérrimos pobres en Durazno se dio la anécdota no me quiero extender pero se dio la anécdota que durante la guerra grande a Luisa Tiraparé le quitan los objetos que ella conservaba en su casa cuando termina la guerra grande y cambia el signo político Luisa Tiraparé los reclama y dice bueno que me los devuelvan o que los compra y ahí el cura miente y dice directamente que esos objetos no tienen nada que ver con los de las misiones que son objetos que el vecindario ha comprado en otra carta al alcalde de la villa de San Pedro le dice si los devolvemos nos quedamos en nada o sea que hubo un gran interés en todo el río de la plata por los despojos por los despojos de esos fantásticos templos de las misiones que invertían buena parte de la riqueza que obtenían por la venta de la yerba del tabaco y de los cueros en el embellecimiento y los elementos para los templos una pregunta para el padre Gabriel si los capellanes o tenientes curas que estaban en el pintado que eran religiosos franciscanos nacionales domínicos estaban solos o en algún caso había algún otro fraile que los acompañaba en fin algún tipo de germen de comunidad o siempre estuvieron solos durante su guía de trataciones en la parte estuvieron solos y por poco tiempo algunos de estos nos llegó a estar a veces más de dos meses vimos que eran gente muy influyente hay una cosa que es interesante que en una época donde había mucho religioso vago había mucho religioso vago porque luego ya cerca de 1800 eso se prohíbe que los religiosos tienen que tener una visión a una comunidad y está totalmente prohibido que anden de lugar en lugar pero en esa época era muy común estaban en los oratorios de campaña o en las capillas que no tenían cura entonces ahí se quedaban y estaban en este caso no la gran mayoría son gente que estaba en Montevideo sobre todo por los trámites que tanto los mercenarios como los dominicos estaban haciendo para crear una casa religiosa que eran trámites muy arduos porque tenían que pasar no solo por el trámite eclesiástico sino también civil tenían que ser autorizadas también por la autoridad civil por el gobernador luego por el rey y el rey entonces estuvieron siempre solos y podríamos hoy considerar que casi de paso estaban muy poquitos ¿alguna pregunta más? ¿alguna preguntita? ¿cómo? Gabriel en la documentación que tú revisaste en relación con estos sacerdotes ¿encontraste algún dato adicional algo nuevo aunque sea lateral con la Virgen de los 33 la devoción de su culto la Virgen de la talla ese tipo de cuestiones y para Carlos tengo entendido que en el siglo XIX a medida del siglo XIX surgió una cofradía denominada de la buena muerte ¿esta cofradía tuvo algún primero si tenés idea de su existencia y segundo en caso de que hubiera algún vínculo ¿cómo fue la relación con la hermandad que tú estudiaste en San José y Caridad? y por otro lado también para ti Carlos hay una memoria de esta cofradía publicada en la época de la Ciflatina que es una me parece a mí sin conocer el tema me parece que es un documento interesante ¿tenés idea si hay alguna otra memoria coetánea o un poco anterior o posterior similar a esta que te estoy mencionando? es una buena pregunta porque muchas veces en los libros de bautismo matrimonio y entierros hay algunas otras cuestiones laterales que son de importancia anotaban marginalmente pero no de la Biblia no hay absolutamente nada no hay ningún dato más que lo que conocemos simplemente su historia Tomás no tengo registro de la relación entre ambas cofradías en el periodo de 1797 a 1807 pero posiblemente cuando decís de la Ciflatina estamos hablando después evidentemente de ese periodo no, no la cofradía de la buena muerte surge a mediados del siglo XIX por ahí aparte te mencioné una memoria de la propia hermandad de 1821 de la hermandad de caridad si no en esa no tengo registro que hayan tenido algo que ver pero si lo que podemos encontrar hablando de los historiadores de la medicina es que tanto esquiafino como Pérez Fontana hablan de que la capilla de la cofradía la que hoy tiene el hospital tenía visita de otras más la del Carmen que creo que tú ayer la nombraste y incluso la de San Benito pero no hay un registro al menos en lo que yo pude acceder de esa que tú ahora mencionabas de la buena muerte que se relaciona con San José ¿no? Claro sin duda bueno muchas gracias a los expositores a continuación vamos a hacer un pequeño corte para tomar café recuerden que tenemos un stand con libros un stand de la de la Biblia Lea en particular queremos indicar que tenemos sobre la izquierda un conjunto de revistas solerianas ediciones anteriores que pueden tomar como obsequio por parte de la institución y además tenemos a la venta el último número de solería ¿estamos? así que a disfrutar del café muy bien vamos a continuar con nuestra actividad en primer lugar un detalle administrativo pasamos nuevamente la lista por si alguien no se ha inscrito así ya queda registrado los que no se han registrado bien vamos a tener ahora el privilegio de escuchar al profesor Andrés Aspiros quien realizará una conferencia magistral una conferencia de clausura de este congreso Andrés va a exponer sobre el tema de objetos de devoción documentos eclesiales y libros religiosos un recorrido por salas depósitos archivos y bibliotecas del museo histórico nacional Andrés es licenciado en historia magíster en ciencias humanas opción historia rioplatense y técnico en museología por la facultad de humanidades y ciencias de la educación de la UDELAR entre 2012 y 2017 trabajó como investigador del museo histórico nacional y desde ese año se desempeña como su director además ha sido responsable coordinador y curador de diversas exposiciones de la misma institución desde 2012 forma parte del departamento de historia del uruguay de la facultad de humanidades y ciencias de la educación de la UDELAR y es docente de la tecnicatura en bienes culturales donde coordina la mención museología integra el sistema nacional de investigadores en la categoría iniciación ha dirigido y coordinado junto a colegas diversos catálogos de investigación del museo histórico nacional ha publicado libros capítulos de libros y artículos de su especialidad en diversas revistas científicas nacionales y extranjeras lo escuchamos bueno muchas gracias Tomás y bueno es un gusto y un privilegio estar acá así que bueno gracias a a todas y todos por por la invitación a ver acá estoy por Tomás principalmente que casi diría que bueno fue un entusiasta al invitarme y a Janelín que Janelín Brandón que bueno me imagino que les habrán contado que los tres estamos compartiendo este año un seminario en la licenciatura en historia que se titula cristianismo bioplatense en clave atlántica ¿se escucha bien o se escucha como entrecortado? ah ok bueno entonces digo esto me parece importante porque en buena medida cuando repasaba un poco el programa veía como si bien falta mucho hay mucho por hacer es decir hay mucho por investigar todavía muchas fuentes por conocer muchos documentos por conocer bueno me parece que lo que lo que se notaba del programa era justamente que hay muchos colegas mucha gente trabajando en estos asuntos así que bueno todo eso es para celebrar el el objetivo de esta de esta charla de esta conversación es entonces referirme a las colecciones del Museo Histórico Nacional tengo la suerte el privilegio de trabajar allí desde el año 2012 y entonces bueno mi idea es compartir con ustedes la diversidad de colecciones que el Museo Histórico Nacional tiene que me imagino que para muchos de ustedes será una novedad en relación a estos temas que que a todos nos convocan entonces el por eso el título es decir que ustedes van a ver cosas que están en las salas de exposición permanente del museo pero van a ver otras que no que están en los archivos en las bibliotecas que están en nuestros depósitos pero que están en acceso público como toda institución pública para que cualquiera de ustedes si así lo requiere pueda acceder antes de entrar definitivamente en el tema me parece importante que ustedes comprendan la característica del museo porque el Museo Histórico Nacional del Uruguay tiene una particularidad que lo hace muy singular en relación a otros museos históricos nacionales del mundo quizás alguno de ustedes conoce y es que se trata de un complejo museístico es decir que es un conjunto de museos son ocho museos pero que al mismo tiempo son unos otros es decir uno habla de este es el Museo Histórico Nacional pero que está conformado por ese conjunto de casas la Casa de Rivera de la Valleja Montero Quiroz Jiménez y Garibaldi que están ubicadas en la Ciudad Vieja y dos Casas Quintas la Casa Quinta de Valle y Ordoñez ubicada en el Barrio de Piedras Blancas y la Casa Quinta de Herrera en Brazo Oriental Este complejo museístico está vinculado a un programa a un programa cultural historiográfico que de alguna manera le imprimió el profesor José Pibel de Voto cuando Juan perdón Juan Pibel de Voto en su larguísima dirección fíjense que Juan Pibel de Voto fue director del museo entre 1940 y 1982 es decir que estamos hablando de un tiempo muy largo en el cual incluso fue ministro de instrucción pública y siguió activamente vinculado al museo y esto la figura de Pibel es importante y tiene que ver con todos los temas que vamos a conversar porque él le imprimió un carácter a la institución que fue esta forma de un complejo museístico que hasta la dirección de Pibel de Voto el museo histórico nacional funcionaba como una sola casa como un solo museo y esa visión del museo está vinculada a su obra historiográfica básicamente yo creo que ahí hay dos libros que son muy importantes que es una de la historia de los partidos políticos publicada en 1942 y la amnistía en la tradición nacional que es de 1984 piensa en 1984 estar escribiendo sobre la amnistía en la tradición nacional en plena dictadura bueno era todo un mensaje y la hipótesis de este trabajo de Pibel sobre la historia de los partidos políticos tiene que ver con la idea de que la identidad de los uruguayos está vinculada a la historia de los partidos políticos tradicionales y esa esa idea es la que lleva a hacer todos los esfuerzos justamente para reunir estas casas donde está la casa de la ribera y la casa de la valleja es decir de dos líderes políticos principales de estos colectivos el partido nacional y el partido colorado en el siglo XIX y la figura de valle y ordonies y herrera digamos con el mismo criterio pensándolo en el siglo XIX eso a esto hay que agregarle que el museo fue creciendo en toda su historia en algún momento llegó a estar conformado por diez seres por suerte hoy son ocho y el museo si ustedes recorren estas casas no todas tienen salas de exposición es decir que hay algunas de esas casas que tienen otras funciones que tienen bibliotecas que tienen archivos de manuscritos archivos musicales como el que se encuentra en nuestra sección musicología en la casa de Montero archivos iconográficos como por ejemplo el que está en la casa de Giró donde están los grabados pero también el archivo de mapas del museo o el archivo fotográfico que se encuentra en la casa de Giró o las distintas bibliotecas como la biblioteca americanista conformada por más de 60.000 libros en la casa de Giró o las distintas bibliotecas que hay en la casa quinta de Luis Alberto de Herrera la casa de José Valle y Ordoñez o la casa de Lavalle digo todo esto para que ustedes tengan en cuenta la complejidad de de bienes culturales que conforman esta colección sumado a esto y asociado a este aspecto hay que considerar que el museo y esto es muy propio de los museos históricos se caracteriza por la diversidad de colecciones es decir a diferencia de lo que puede ocurrir con otros museos que quizás tienen colecciones más acotadas sobre unos pocos unos pocos tipos de objetos ustedes van a ver allí que hay bueno nosotros tenemos armas tenemos pintura histórica de sus más variadas técnicas óleos acuarelas esculturas vestimenta y textiles publicaciones periódicas revistas diarios muebles fotografías en todos sus tipos de soportes estampa grabado litografías numismática monedas medallas tenemos joyas también impresos de todo tipo mapas y planos manuscritos y piezas arqueológicas es decir que piensen la complejidad de todo esto que forma parte de las colecciones del museo entonces mi interés a partir de aquí es esta idea general que les he presentado es justamente como vinculado al tema que me voy a enfocar el museo tiene numerosos ejemplos vinculados a que nosotros podríamos pensar en una historia de la iglesia el tema me resulta también muy interesante sobre todo para cuando pensamos en la en una clave digamos de la fuente para la historia creo que así como es necesario incorporar la dimensión de nuevos temas a los estudios sobre la historia de la iglesia también es necesario incorporar un repertorio de fuentes renovados y ese repertorio de fuentes renovados implica también considerar la cultura material es decir a los historiadores les ha costado mucho pensar en los objetos en las cosas como fuente para la historia y hay veces muchas veces yo veo en los libros que son incorporadas como mera ilustración y sin embargo las cosas bueno ayudarían a explicar o a contextualizar muchos de los procesos que nos interesan estoy seguro que a partir de algunos ejemplos que ustedes van a ver ahora van a comprender un poco más estas ideas estamos pensando entonces en bienes culturales que son de diverso tipo que van desde la puerta del convento que ven allí la puerta del convento de San Francisco de la escuela del convento San Bernardino de Montevideo hasta pequeñas piezas por ejemplo exvotos que están vinculados a imaginería religiosa pero también es una otro aspecto que caracteriza a esta a cómo se conforman estos estas colecciones vinculadas al tema que hay desde objetos que provienen de familias y que dan cuenta de formas de la religiosidad personal familiar pero también de un importante conjunto de objetos que están vinculados a instituciones es decir que aquí también hay dos dimensiones es decir hay una dimensión personal pero también hay veces que hay una dimensión colectiva y esto digamos nos invita a reflexionar sobre un tema que trabajamos en los museos siempre pensamos que es la cuestión del valor cuando uno piensa yo les planteo por qué esto es valioso casi todos quizás lo primero que pensamos es en el valor económico pero el valor económico es el que menos nos interesa digamos cuando hablamos de los bienes culturales me refiero a otras valoraciones es decir a una valoración social a una valoración cultural científica podríamos hablar de una valoración en relación a estos objetos religiosos espiritual teológica es decir que todos estos objetos tienen como diferentes capas de significados diferentes mensajes culturales que están allí a la espera de ser decodificados también la otra cuestión que me gusta me gustaría plantearles es que hay hay otro asunto que es el del origen de estas colecciones que siempre es algo que quienes trabajamos con bienes culturales pero lo pienso no solo en el museo sino que lo pienso en el riquísimo patrimonio que tienen todas las iglesias en el país digamos que las colecciones no no son espontáneas digamos no es decir nosotros tenemos que pensar en los procesos en los cuales esas colecciones esos cálices esos manteles que tenemos en la sacristía digamos cómo se incorporaron a nuestras iglesias a nuestras comunidades quienes participaron en su compra a quienes pertenecieron si es un mantel por ejemplo bueno hay allí oficios muy interesantes muy importantes que deberíamos llamar la atención y poner en valor el tema de los bordados si revisamos y vemos las casullas por ejemplo todo lo que tiene que ver con los ornamentos es decir las diferentes técnicas del gusanillo de oro del hilo de oro es decir las mostacillas bueno todo eso digamos si hablamos en esto de los valores cuáles son los mensajes que nosotros podríamos dar a conocer bueno ahí podríamos hablar de cuestiones religiosas pero podríamos hablar de oficios podríamos hablar de la circulación económica de ciertos bienes es decir fíjense todo lo de lo cual podríamos conversar y hay aquí objetos que el museo fue adquiriendo en el sentido de incorporar este tema a sus colecciones entonces yo estuve rastreando y aparecen algunas compras muy tempranas a principios del siglo XX donde bueno se le adquirió a distintas familias distintos elementos vinculados a la religiosidad y que en realidad en los antecedentes el museo lleva un archivo de sus antecedentes donde está la documentación que se intercambia con los donantes o con el anticuario o la familia cual se le compró bueno allí muchas veces se explica sobre el origen de ese bien no este bien formaba parte de mi familia mi familia lo usó en tales circunstancias entonces bueno todo eso es una información que para nosotros es muy importante y entonces fíjense la diversidad de los objetos que ustedes tienen solo en esa sala que es una sala que se concentra en este asunto que está en la casa de Rivera y que en realidad es una sala que plantea la participación de los religiosos en la revolución artiguista es decir como la iglesia católica participó de todo el proceso revolucionario en el río de la plata con posiciones diferentes es decir no estamos hablando de unanimidades y un poco los objetos que se plantean allí dan cuenta de esas diferencias a través de por ejemplo los libros que ustedes pueden ver en esta vitrina donde hay libros vinculados a la misa digamos a la práctica religiosa pero hay otros que por ejemplo como el teatro teatro crítico de Feijó que era un libro que estaba prohibido por la inquisición y que sabemos que los curas del río de la plata como bien estudió Mario Cayota también lo leían entonces esta cuando uno a veces ve algunas ideas en lo teórico lo lindo de esto es que los encuentran las cosas entonces dice bueno sí efectivamente esto estaba ocurriendo y estos objetos son de los más variados y nos dan cuenta también de cómo esas valoraciones han ido cambiando con el tiempo y eso es muy interesante hacer el ejercicio por ejemplo de esa puerta porque esa puerta estuvo abandonada hasta finales del siglo XIX en algún momento como como pago por los trabajos realizados fue entregada a un carpintero y terminó en la universidad el trabajo del Uruguay en la UTU y fue la UTU la que la donó al Museo Histórico Nacional y además estaba confundida que era de otra iglesia y bueno y sale una nota en el diario del día fíjense el diario de Valle José Valle de Ordoñez sale la primera nota que rectifica el origen correcto de esta puerta pero lo otro que ustedes tienen allí es el altar de la capilla de Belén de la cadera de las huérfanas que de vuelta nos está dando cuenta de un trabajo fabuloso porque eso es un tronco ahuecado que ha sido ahuecado laminado y que si ustedes ven cada una de las caras si se acercan bueno van a ver que hay una serie de imágenes que hoy en día con alguna técnica moderna de rayos etcétera podríamos perfectamente reconstruir de que digamos de que figuras son las que aparecen allí representadas pero también está el escaño no aparece en la foto pero están los escaños de la iglesia de Santo Domingo de Soriano o una pila bautismal que aparece por ahí y esto nos pone digamos en atención a otro asunto que para nosotros yo les decía hoy que de mi profesión de historiador la que más disfruto es justamente la de trabajar en un museo y me siento muy honrado y lo siento como un verdadero privilegio porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande sobre digamos custodiar y garantizar el acceso público de esos bienes a las futuras generaciones a las generaciones de mis hijos de mis nietos y ojalá que muchas más y como le escuché decir a un profesor mío en un curso que hice hace unos años este tipo de objetos los objetos que tienen una dimensión espiritual sin importar que sea digamos católicos o religiones animistas o lo que sea no importa tienen también una implican un un refuerzo digamos de el respeto y la forma en la cual quienes trabajamos con ellos lo hacemos ¿no? es decir ¿a qué me refiero con esto? bueno que son objetos en los cuales imagínense esa dolorosa que está aquí en el fondo esa es una imagen de vestir que es de de porcelana y la cabeza y luego el vestido es de terciopelo imagínense todo lo que generación tras generación bueno los fieles le han confiado a esa imagen pensemos en esta pila bautismal que está aquí todo todos los niños que pasaron ¿no? por esa pila bautismal entonces esto me parece también que es importante porque digamos hay que considerar ese aspecto devocional que no tiene nada que ver con lo que crea quien está trabajando con ellos pero que le agrega un valor especial a esos bienes culturales estos objetos yo les decía son de los más valiosos y no sé si alguno reconoce esos platos Willow que me van a decir ustedes que tienen que ver con lo que estamos hablando y esos platos justamente se refieren a una práctica que sabemos ocurrir en Montevideo alrededor del año 15 1815 1816 cuando era el arquitecto José Altavo que mandó revestir una de las cúpulas de la iglesia con esos platos y esto es interesante porque fíjense de todo lo que podemos hablar porque acá podemos hablar de la circulación de estas porcelanas en Montevideo podemos hablar de la pobreza de la iglesia de Montevideo es decir que no tenía azulejos y que tuvo que recurrir a los vecinos de Montevideo que acercaron sus porcelanas muchas veces porcelanas partidas con las cuales se hizo el revestimiento que le daba una imagen muy curiosa a esa iglesia les quiero leer algo en 1815 o 16 el arquitecto don José Altavo adornó la cúpula de una de las torres de la iglesia matriz de Montevideo con fuentes y platos ya que era imposible procurarse otra cosa en esta ciudad en aquellos tiempos este adorno permaneció hasta principios de 1877 en que siendo cura de la dicha iglesia de Don Inocencio Geregui se hizo una reparación general del edificio y se cambiaron las fuentes y platos por las baldositas hoy tan comunes de Francia el dibujo de ayer era más artístico pero las boteras de la torre han exigido su destrucción uno de aquellos platos es este que debo a la atención del señor Geregui y que ha permanecido intacto por más de 60 años desde que mi abuelo lo hizo colocar sobre la torre de la derecha al entrar esto lo firma Ramón Escarza y Aldao el 30 de marzo de 1877 cuando donó al museo este plato y es la referencia que ustedes tienen allí pegada sobre ese objeto pero también aparecen otros otros elementos del uso familiar del uso privado es decir esto también es interesante es decir cómo tenemos elementos que nos refieren pueden referir a la arquitectura que tienen una dimensión pública pero también otros que tienen una dimensión privada que provienen del uso de las familias montevillanas durante la colonia principalmente en este caso se trata de objetos que pertenecieron a la familia Juan y Co la donación Juan y Co es una colección muy importante que tiene el museo dentro de las cuales hay varios elementos vinculados a la cultura religiosa y entonces bueno fíjense que por ejemplo allí aparece ese Cristo que es de madera con la corona de espinas pero aparece este interesante altar portátil muy chiquito es decir es más o menos de este tamaño y que bueno se presume que la familia Juan y Co que era una familia integrante de la notabilidad local que ahora después vamos a ver otros documentos que podrían explicar la existencia de este altar bueno lo tenía entre sus bienes personales la otra cuestión es ese Cristo con potencias de plata es decir aquí se pueden ver en una madera fina y potencias de plata es decir que hay distintos objetos que que nos dan cuenta de bueno del tipo de imaginería y del tipo de objeto religioso que circuló en lo que es hoy el Uruguay lo interesante de esto también es pensar que el museo tiene una imaginería religiosa que es de distinto origen y diversas tradiciones y esto es también muy interesante yo creo que es un trabajo que está para hacerse el de un buen inventario de la imaginería religiosa del Uruguay creo que no existe pero sería un proyecto de largo aliento para saber en determinado momento bueno a qué imágenes a qué advocaciones de la virgen a qué santos se rendía culto es una cosa que es muy interesante porque uno ve durante periodos donde bueno uno va a diferentes iglesias y ve altares dedicados a los mismos santos a las mismas advocaciones eso está diciendo algo hay ahí un interés pero luego también esto que les menciono aquí tiene que ver con distintas tradiciones es decir que hay una tradición colonial que es la que ustedes pueden ver en este tipo de imágenes estamos aquí una tradición colonial de origen hispano pero también fíjense una tradición guaraní y este es otro asunto está el precioso trabajo de Carmen Curbelo la antropóloga la arqueóloga que se llama Maderas que hablan guaraní donde bueno Carmen viene realizando hace años un inventario de la imaginería religiosa de origen guaraní en el Uruguay pero sabemos que hay muchísimas imágenes que están en colecciones particulares uno los invito a ver los remates están continuamente saliendo y da la cuenta del peso que tuvieron estas imágenes en en el siglo XIX de hecho si ustedes piensan no sé si todos han tenido ocasión de leer por ejemplo la visita de Benito Elbey Riega 1804 1805 donde bueno el obispo de Buenos Aires que era bastante severo severo mejor dicho bueno se queja de la calidad de las imágenes de del estado de los altares y lo mismo ese tipo de referencias si ustedes leen el viaje de la rañada de Montevideo a Paisandú en cada pueblo la rañada llama la atención sobre la pobreza de las iglesias de la campaña oriental entonces ese es un tema que es interesante para para considerar y esto de la tradición guaraní nos hace pensar también en distintos momentos porque nosotros no podemos dejar de 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 considerar que lo que es hoy Paisandú y el norte del río negro era la antigua estancia de Yapeyú es decir que era un enclave fundamental de la economía guaraní misionera y que la población guaraní luego de la expulsión de los jesuitas bueno se movilizó durante todo el territorio de la campaña oriental y se movilizaron llevando consigo sus bienes litúrgicos su imaginaría esto tiene una expresión notable y una expresión muy cuantiosa en la cuando la toma de las misiones orientales en 1828 por fructuoso ribera que ustedes saben que cuando fructuoso ribera es obligado a abandonar las misiones bueno bajan hacia el sur con el objetivo de fundar la villa de bella unión y los indios que acompañan al ejército cargan con todas las imágenes hasta las campanas que en buena medida muchas de ellas muchas de esas campanas y muchas de esas imágenes son el origen de estas colecciones que estamos refiriendo hoy y hay otra dimensión que es importante cuando trabajamos estas figuras que tiene que ver con los oficios y con el peso que tenía para los guaraníes el valor que tenía aquellas personas que realizaban actividades que estaban vinculadas al culto católico y entonces gozaban de un prestigio mayor en la comunidad entonces allí por ejemplo los evanistas que hacían este tipo de imágenes o altares o cúlpitos como el que veíamos hoy o los músicos de la iglesia tenían una valoración en esa jerarquía social que era superior ahí en ese caso fíjense que es un indio orando y allí aparecen el indio está ataviado digamos con elementos que son típicos de su cultura pero también nosotros podríamos mirar imaginería religiosa de origen guaraní santos vírgenes donde claramente aparece un sincretismo es decir aparecen elementos de la cultura guaraní de la cultura indígena que se mezclan con una tradición hispana y con una tradición barroca pero también aparecen otras imágenes como estas más contemporáneas de yeso digamos que es interesante irlas rastreando e ir viendo cuando van ingresando al museo por ejemplo eso yo creo que es todo un dato hubo en el Uruguay un importante coleccionista de la imaginería guaraní que fue el profesor Augusto Yulkin y Augusto Yulkin murió en 1998 nació a principios del siglo XX si no me equivoco y su colecta de esta imaginería se da a mediados del siglo XX y en años 50 década del 60 lo cual no es un detalle menor porque esto también tenemos que pensar lo que era lo que estaba pasando en la iglesia católica en ese momento y algunos cambios que se estaban dando en relación al tipo de imágenes que se rendían culto para ser más explícito hace unos años hice un trabajo sobre Monseñor Luis Bachino el primer obispo de San José este Tomás que siempre tengo que decir algo de San José yo soy de San José y y bueno y Bachino que era una persona que bueno que tenía puesta la camiseta digamos de los cambios de ese tiempo llevó a tal radicalidad ese conjunto de medidas que buena parte de la imaginaría religiosa histórica de la iglesia catedral terminó en un anticuario hoy eso nadie se animaría por más radical que fuera nadie se animaría a hacer eso pero a lo que voy con esto es que la imagen que trajeron los fundadores de San José terminó en un anticuario entonces ¿qué quiero decir con esto? es que estos cambios cómo estudiar estas imágenes hay hay muchas pistas para seguir ¿no? decir bueno ¿por qué dejan de ser dejan de estar en los altares se empiezan a guardar y empiezan a aparecer otras imágenes como estas de yeso o estas de madera o si ustedes ven otra imaginaría de origen guaraní ahora estamos restaurando un Cristo atado a la columna que es de la diócesis de Tacuarembó un trabajo en conjunto y claro es una imagen bastante sorprendente porque lo vamos a poner para museos en la noche ya quedan invitados y porque es una imagen donde aparecen todas las marcas la sangre la cual este bueno sufrió Cristo ¿no? entonces son imágenes que quizás para el tipo de devoción más contemporáneo pueden ser grotescas digamos pueden digamos ser violentas ¿no? entonces bueno todo esto que la imaginaría lo podríamos pensar también en esa clave pero también hay otro conjunto de imágenes que el museo tiene varios ejemplos que se vincula a a latina coteta y tenemos varios ejemplos yo en este caso le puse una dolorosa de Pedro Álzara Sommellera que es un artista muy importante y del cual tenemos esta preciosa obra pero si ustedes van por ejemplo a la quinta de Luis Alberto Herrera van a ver una imagen de la Inmaculada Concepción que está allí expuesta en donde era el oratorio de esa casa entonces también podríamos considerar esta imagen y bueno y reflexionar sobre el uso de estas imágenes ¿dónde estuvieron? bueno muchas de ellas provienen de casas de familia lo cual nos da la pauta de que estas imágenes religiosas los crucifijos muchos de los crucifijos que tenemos formaban parte del alajamiento de las casas de familia habría que ver hasta qué momento eso ocurre o o si ocurre de la misma manera hoy o si es diferente también hay otra otro tipo documental que me parece muy muy interesante y lo puse como al medio a la mitad de mi presentación porque me interesaba comentar los otros que quizás eran los más desconocidos que tienen que ver con los documentos para la historia documentos escritos el museo tiene una larga tradición en el Museo Histórico Nacional de archivo y biblioteca y en este caso hay hay cerca de 20 tomos ustedes pueden consultar en la Casa de la Valleja donde está nuestro archivo de manuscritos la la Casa de la Valleja está abierta a los investigadores de lunes a viernes desde noviembre de nueve a diecisiete horas y tenemos una sala de lectura todos los sábados de nueve y media a quince y treinta pasado el archivo vuelvo a los documentos hay allí un conjunto de documentos que son cerca de 20 tomos que refieren a a distintas instituciones y aquí a mí me resultó interesante conocer ver el origen de estos documentos es decir cómo habían llegado al museo algunos de ellos fueron donados por Monseñor Luis de Santiago que era el párroco de la Catedral de Montevideo en mil novecientos sesenta y ocho y otros fíjense que fueron adquiridos por el museo dos años más tarde en mil novecientos setenta y setenta a a la parroquia ¿no? y entonces les leo lo que dice la nota del propio Pibel de Boto dice se trata de una fuente de información muy importante para el estudio de los orígenes de nuestra sociedad colonial contribuyó a facilitar la incorporación de estos antecedentes al museo histórico nacional bueno la buena voluntad y el espíritu comprensivo de Monseñor José Luis Santiago a quien fueron adquiridos mediante suma destinada a atender gastos originados por trabajos de conservación y aseo realizados en la iglesia matriz los documentos fueron entregados personalmente por Monseñor de Santiago los traje al museo en la mañana del sábado veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve y estos documentos eh que como explica antes fueron hallados en distintos lugares de las oficinas parroquiales se los obtuvo para la colección de manuscritos del museo con el objeto de salvarlos de la pérdida casi segura a que estaban expuestos bueno este estos documentos tienen que ver con diferentes con diferentes instituciones eh muchos de ellos están vinculados por ejemplo a las cofradías y este me parece que también es otro tema que eh que está llamando la atención de los investigadores digamos que debería llamar la atención de los investigadores para estudiarlo en la larga duración el tema de las cofradías muchas veces ha sido reducido a una expresión de la de la religiosidad de la colonia pero fíjense que ahí tenemos por ejemplo la cofradía de las benditas almas del purgatorio que funcionó en la iglesia matriz que se extendió hasta 1852 así que tenemos un periodo muy extenso de su circulación de su existencia y eh estas estos documentos que en este caso eh la cofradía de las benditas almas del purgatorio pero yo allí les puse la cofradía de Nuestra Señora del Rosario para menores de Montevideo pero está también en los libros de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen bueno dan cuenta de la existencia de estas instituciones que fueron un un ámbito muy importante de la forma del asociacionismo católico en la colonia y en el siglo XIX y esto me parece que es un tema que es muy importante porque muchas veces el asociacionismo católico se piensa solamente a partir de la HAC digamos la GEC la GIC digamos y bueno hay un asociacionismo católico que es muy importante que eh que tuvo una expresión fuerte en Montevideo que además hubo un asociacionismo católico de carácter étnico por ejemplo si ustedes consultan eh los libros de la cofradía de San Benito que estaba integrada por afrodescendientes entonces este este tema me parece que es muy interesante porque bueno estas instituciones sirvieron para forjar reforzar y defender identidades fueron una una expresión de las notabilidades locales pero también contaron con la participación de sectores populares y y tienen toda una jerarquización es decir tienen que ser autorizadas por el obispo o eh en algún caso por el papa pero estas está lo que tienen allí ustedes es eh la autorización del obispo de buenos aires y lo que tienen aquí al costado son los miembros entonces por ejemplo aparecen los miembros aparecen los cuánto dinero ha pagado cada uno de esos miembros aparecen si llevan el santo escapulario y eh también todo lo que tiene con la dimensión pública de estas instituciones es decir nosotros hemos visto objetos yo les mostré distintos elementos que tienen que ver con una dimensión privada es decir nosotros vimos eh imágenes que estaban en las casas de familia bueno aquí estamos frente a una institución las cofradías que tienen una clara dimensión pública es decir que tienen actividades no solo en la iglesia sino que en la plaza con procesiones etcétera y que se rigen por un riguroso calendario que eh bueno que pauta que el día de de nuestro señor del rosario el día de la virgen del Carmen es decir ese día se hacen actividades especiales o que tienen una preocupación especial por todo lo que tiene que ver con el destino final digamos ¿no? es decir por el tránsito de la muerte a eh a la vida eterna entonces todos estos asuntos se pueden estudiar por ejemplo a través de esta documentación aparecen otros otro tipo de documentos que son más no como colección como esto que estábamos viendo recién pero que son más extraños pero también son interesantes que eh es esta estas autorizaciones hechas por Johannes Musi a los oratorios privados que tenían el oratorio privado que tuvo la familia Juanicó en Montevideo y el oratorio que tenía la familia Juanicó en en campaña es decir que este otro tema también el de los oratorios que sabemos que tuvieron su importancia en relación a la falta de parroquias a la demora digamos en la instalación de las parroquias en el país bueno este tipo de instituciones tuvieron su peso y este tipo de de instituciones no es decir la del oratorio como una institución también nos hace pensar en toda esta imaginería que ha circulado y que yo le refería al principio hay una hay una investigadora brasileña que habla que ella plantea que en buena medida esta cantidad de imágenes que uno se encuentra hasta el día de hoy digamos que es realmente sorprendente el volumen y que no toda proviene de iglesias da cuenta también de las necesidades espirituales de los fieles es decir que frente a la falta de sacerdotes frente a la falta de una parroquia cerca bueno se recurría a contar con imágenes contar con estampas digamos después para armar sus pequeños altares o lo que fuera en sus casas de familia también hay otro capítulo que es el de nuestra hemeroteca y aquí está toda la prensa católica y de origen cristiano que yo allí les puse un ejemplo del almanaque del amigo del obrero pero que cada una de estas publicaciones podría ser objeto de un trabajo específico perfectamente es decir que dan cuenta de distintos órganos de la iglesia de por ejemplo de los estudiantes es también muy interesante ver por ejemplo el rol de la intelectualidad católica quienes participan quienes colaboran en esas revistas y también verlo en cuanto a la participación pública es decir tenemos que pensar que el diario el bien el bien público tenía una circulación y su opinión sus editoriales superaban digamos a los fieles es decir eran tomados eran debatidos por otros medios de prensa que existían en Montevideo allí tienen la revista estudio de la asociación de estudiantes católicos pero aparecen otras revistas más contemporáneas como la revista Víspera que fíjense ese número que tiene que ver con la asunción de Perón entonces hay todo un texto de opinión sobre la asunción de Perón en Argentina o un texto que tiene que ver con distintas discusiones a nivel filosófico que se están dando en el mundo y que bueno critican al papado y entonces hay toda una opinión al respecto y en este caso por ejemplo fíjense que el editor era Héctor Borrat Metol Ferré participaba César Varaibar era el administrador pero también escribió Carlos Varaibar es decir que estamos hablando Horacio Bojorge es decir con esto le estoy dando la cuenta de que era una publicación donde participaban voces de los más diversos sectores eclesiales en los años 70 pero también para quienes les interesa la música el museo tiene una valiosa colección musical nuestra sección musicología y así hay numerosos ejemplos de de composiciones originales que su temática es la religiosa desde la primera composición considerada la primera composición del Uruguay que es esta que ustedes tienen aquí que es un requiem hecho por Fray Manuel Uveda el cura que participó de la revolución oriental y que tuvo actuación fundador del pueblo de la Villa de los Porongos Santísima Trinidad Flores pero también ustedes tienen allí ese salve rellina de que vieron del célebre maestro Giuseppe Giuffra que Giuffra era el director de coros de la Iglesia Matriz y de la parroquia San Francisco entonces bueno fíjense otro tema es decir tenemos un director de coros que hace composiciones especiales que son cantadas y que son estrenadas en la Iglesia Matriz y en la parroquia de San Francisco es decir otra dimensión que podría tener que ver con bueno también la dimensión cultural y el aporte digamos de estos religiosos o no pero desde una mirada religiosa a la historia de la música y aquí hay una documentación muy importante en la colección de musicología que proviene de la antigua Iglesia de San Francisco y que el museo custodia pero también hay otros asuntos es decir que si a ustedes les interesa por ejemplo estudiar la participación de algunos laicos hay figuras muy importantes una se podría mostrar nombrar a varias pero me interesa traer a ustedes la figura del arquitecto el seario Boix el seario Boix fue un arquitecto muy destacado fue profesor de historia de la arquitectura en la facultad de arquitectura de la Universidad de la República y su biblioteca es conservada en el museo son alrededor de 7000 volúmenes fíjense que entre su colección hay nada más y nada menos que una edición de 1570 del arquitecto Palladio es decir como uno de los padres de la arquitectura pero ¿por qué les menciono la figura de Boix? bueno porque Boix tuvo una extensa carrera como arquitecto vinculado a la curia vinculado a distintos proyectos como por ejemplo fue el diseño de la curia de Salto el proyecto de la iglesia de la Santísima Trinidad de Flores la iglesia de la Guada el Colegio Sagrada Familia de la Guada es decir muchas obras que acompañó con Horacio Terrarocena otro católico ambos integrantes digamos del laicado católico vinculados a la unión cívica entonces bueno aquí hay siete mil volúmenes que esperan ser consultados hace pocos días la arquitecta Mary Méndez publicó un artículo muy interesante sobre Horacio Terrarocena donde aparece bueno cómo en su obra está la influencia de la teología de la época en las obras bueno lo mismo trabajó con el serio Boix es decir eso también está para ser estudiado y finalmente algo que seguramente para muchos sea una sorpresa quizás sí quizás no una de las colecciones más importantes en cuanto al volumen en relación a libros vinculados a la iglesia a lo religioso o a ediciones de la biblia se encuentran en la colección Valle y Ordóñez y esto me parece que es otro tema digamos que es muy interesante que aparecen desde esta esta biblia de Cipriano de Valera editada en 1927 Valle muere en 1929 y es digamos seguramente la última que compró pero fíjense que entre todas las cantidades distintas ediciones de la biblia que forman parte de la colección Valle hay una del siglo XVIII en más de 10 tomos editada en pie es decir que era un tema que realmente le interesaba que alguna de esas hojas de esos libros tienen hemos podido encontrar fichas recuerdo una en particular que dice la ficha dice inmortalidad del alma dos puntos y ahí están una serie de lecturas que bueno Valle y Ordonies realizó en relación a este tema y esto digamos nos puede interesar tanto a quienes quieran conocer diferentes ediciones hay muchas vidas de santos la imitación de Cristo de Kempis que fue el libro de Kempis fue un verdadero best seller a finales del siglo XIX y bueno también Valle lo tenía y este era un tema que realmente le preocupaba mucho a don Pepe Valle tanto es así que Domingo Arena su íntimo amigo da varias referencias a como Valle estudiaba la Biblia y estudiaba sobre la vida de los santos asuntos que luego aparecían en sus durísimos artículos que bueno estaban en las páginas del diario del día y ahí por ejemplo hay fíjense ese es el tomo que les decía hoy que está encuadernado en piel acá por ejemplo manuales de confesión se ve que era un tema que le interesaba bastante de hecho bueno fue una de sus críticas recurrentes es decir el criticar el poder de los sacerdotes sobre todo sobre el dominio íntimo de las personas y de las mujeres en particular y bueno aparecen allí estos estos manuales esto me resulta interesante plantearlo porque digamos uno quizás nunca iría a consultar a la colección valle si uno piensa bueno estoy estudiando estos temas voy a ir a la colección valle bueno así no esté estudiando el vínculo con valle pero si usted quiere leer manuales de confesión que usaban los sacerdotes uruguayos a principios del siglo XX están allí creo que ya estoy en hora ¿no? sí y bueno este este tema esto que yo les decía estas fichas que tienen estos textos Domingo Arena cuenta que en sus conversaciones con valle aparecía el misterio de la creación y de las causas primeras Arena ha recordado algunas preguntas que intercambiaban surgíamos repentinamente de la nada como lo creen algunos procedíamos de otras vidas siguiendo una peregrinación ascendente como lo sostienen otros vamos hacia la nada o hacia otras vidas mejores entonces esto también es interesante cuando nosotros pensamos en estos objetos en estos libros en estos documentos a nosotros quienes estudiamos las colecciones nos importa mucho la circulación es decir quienes lo tuvieron en qué contexto lo compraron qué sentido lo dieron qué valores tuvieron por mi parte la invitación era que ustedes pudieran conocer la colección del museo que es una invitación a que vayan al museo a que nos visiten que a nuestras salas de exposición o si quieren visitas las podemos organizar estamos encantados de que nos visiten a que vayan a nuestros archivos es decir que es importante que ustedes sepan que esto existe y que hay mucho trabajo para hacer por delante y bueno y cuentan con nosotros para lo que precisen así que muchas gracias muchas gracias Andrés es tarde pero si alguien desea hacer alguna consulta bienvenida sea porque es sumamente interesante la exposición todo lo que nos contó Andrés sí bueno muchísimas gracias Andrés por la exposición brillante excelente una consulta muy puntual tú hablaste de esto último sobre todo que tiene que ver con los libros de José Valle y Ordoñez está disponible la papetería digamos de Valle bueno es el me escucha igual me escucha no 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 el archivo el archivo de José Valle y Ordoñez está en poder de la familia hasta el día de hoy el museo tiene un archivo Valle y Ordoñez si ustedes entran a nuestra página web van a archivos y bibliotecas a su izquierda y ahí van a inventario de manuscritos en inventario de manuscritos ustedes van a ver todos estos tomos que yo les mostré hoy de las cofradías está la descripción de cada uno de los tomos de los contenidos la cantidad de focas etc pero hay también un archivo Valle el museo tiene un archivo Valle pero que es un archivo económico es muy interesante porque es son todas las boletas facturas de todo lo que he comprado entonces todavía queda digamos por acceder a ese archivo para ver si hay referencias de este tipo este asunto fue tan importante que de hecho varios de los biógrafos de Valle refieren a que el gran proyecto intelectual de José Valle y Ordóñez tenía que ver con una con una historia de Cristo y los apóstoles que él estaba pensando digamos que era el objetivo según Arena era desmentir a todo lo que los curas mentían digamos en relación a la figura de Cristo entonces por eso se justifica este volumen de publicaciones que en la misma casa hay otra biblioteca que es la biblioteca que tuvieron Matilde su esposa y a Namalia su hija y allí no hay libros religiosos ya que esta esta sí tiene muchos ¿alguien más? bueno entonces Andrés te agradecemos muchísimo la exposición ha sido un placer escucharte un aplauso para todos invito ahora a pasar a la mesa a los miembros de la comisión organizadora y al señor rector para el mensaje y la reflexión de la comisión Bueno muy bien llegamos al final de este congreso lo pensamos hace más de un año ya el año pasado a esta altura un poco antes quizás porque surgió la idea del concurso de ensayos académicos sobre este tema que nos parece muy importante en orden a conocer algo más de nuestra historia de la iglesia colonial y de la revolución y a raíz de ese concurso luego proyectamos el congreso que luego hicimos coincidir con la semana teológica simplemente presentar quienes estuvimos en la organización Pedro Gaudiano Fernando Aguerre Tomás Sansón y quien de esa le paso a Tomás que es el más conversador de todos para que nos diga una palabra en nombre de la comisión soy historiador no conversador bueno realmente una enorme alegría ver que este congreso se ha desarrollado con tanto éxito éxito no solo medido en la audiencia en la mayoría de personas que vinieron o que nos están siguiendo no van a seguir en las redes sino por la calidad de las ponencias que aquí se presentaron si ustedes repasan las temáticas verán que hay trabajos de historia fáctica verán que hay reflexiones relacionadas con la teoría de la historia de cómo encarar la historia de la iglesia y por supuesto ponencias de carácter heurístico es decir qué fuentes pueden servir para el estudio de la historia de la iglesia no es casual que hayamos terminado que la conferencia de cierre sea la de Magisteran de Zapiros diciéndonos qué fuentes hay disponibles para estudiar ¿por qué? porque lo que estamos en esta comisión partimos de una premisa sabemos muchísimo sobre la historia de la iglesia y no sabemos casi nada sabemos muchísimo en cuanto hay mucha producción relacionada con vidas de clérigos concretos con historias de algunas instituciones concretas o biografías o estudios sobre algunos problemas pero carecemos entre otras cosas de una historia panorámica de la iglesia completa erudita moderna carecemos también de conocimiento sobre muchos problemas relacionados con el periodo colonial y revolucionario tal vez hoy en día hay una hipertrofia una cantidad enorme de trabajo sobre pasado reciente ni que hablar sobre el Beato Jacinto Vera gracias a Dios que existe y sobre la segunda mitad del siglo XIX pero del periodo colonial y de la revolución todavía hay mucho para estudiar es notable lo que dijo Andrés o coincidió con lo que conversamos ayer las cobradías son un tema fundamental y que no está todavía lo suficientemente estudiado bueno entonces recorriendo las ponencias que se presentaron ustedes habrán visto distintos tópicos distintas problemáticas que están presentes y que tenemos muchas puentes para investigar entonces ese es el desafío desde partituras musicales o música sacra hasta objetos relacionados con el culto todo está ahí para que el investigador empiece a trabajar creo que estamos ante un gran desafío que es relanzar los estudios sobre la historia de la iglesia de nuestro país mejor dicho historia de las iglesias porque me estaba olvidando muy importante tuvimos ayer a la querida Marcela exponiendo sobre presencia del protestantismo en la época colonial y en la cintatina parece que acá el protestantismo arrancó con el templo inglés o mejor dicho con las situaciones inglesas pero antes de las situaciones inglesas tenemos pistas importantes de la presencia de confesiones protestantes bueno es muy importante también esto hacerlo de una perspectiva incluso ecuménica como se gustó también hacer con la participación del público del pastor Jai Monac entonces creo que estamos ante un desafío muy interesante todo esto fue lo que motivó a esta comisión a plantear esta idea que fue muy bien recibida por las autoridades a las que agradecemos este y bueno nada más agradecido ¿no se va hasta acá? se me cuenta pasando Dios mío bien queridos expresaron un sentimiento especialmente de gratitud inmensa he estado al tanto por Gabriel por el padre Gabriel de las reuniones del trabajo y del esfuerzo de las búsquedas no se asusten que no es esto todo simplemente me desahogué pero además expresaron un sentimiento de fascinación sinceramente estos tres días estoy fascinado de lo que escuché de lo que vi de lo que percibí de reencontrarse las fuentes es lo que tiene tocar las fuentes es tocar la fuerza de la creatividad entonces tanto en la investigación como en la vida entonces creo que anduvo por ahí la cosa y expresar eso realmente fascinado de lo que hemos vivido yo escribí algunas cositas no es un tema de conclusión simplemente son unas intuiciones que me fueron viniendo a medida que iba escuchando habitar urbanizar disponer espacios para la vida pasar del caos al orden es una actividad que el ser humano ha realizado desde siempre para poder habitar orientarse en el espacio necesitamos coordenadas una anécdota no quiero alargarlo pero siendo muy joven viví en campaña en algunos momentos visité a unos amigos vecinos donde yo vivía y que eran San José y se hizo la noche oscura noche no había luna y era en el medio del campo yo fui a caballo y me tenía que volver porque se precisaba el caballo para el otro día entonces esta familia amiga me dice bueno mira andate contra el alambrado y dejate llevar por el caballo sin duda porque no se veía ni el caballo arriba arriba entonces realmente uno dice la modernización de Uruguay cuando se instaura la solarización el poner los alambrados pero también ese animal doméstico domesticar familiarizar es una obra constante del ser humano la necesidad de orientarse en las noches de la existencia sin duda el ser humano ha construido y en general ha mirado el cielo para construir busca el orden perfecto y en el cielo lo encontró así el templo el palacio la casa siempre se ubican en el centro del mundo donde asegurar la protección de los dioses hemos escuchado en estos días y visto también los pequeños diseños que ordenan un terreno para reunir en torno a una mesa para el culto y poco a poco la gestación de una villa por ejemplo se hablaba de Melo de Rosario en una mesa con un techo de paja basta un techo y una mesa acercar el cielo y un lugar para la ofrenda el cristianismo no necesita templos pero necesita por lo menos una mesa donde poner el pan el vino y donde reunir a la gente ya ahí precisamos espacio ordenar un espacio habitar un espacio ordenar el espacio hacerlo habitable edificar la casa encender el fuego que ahuyenta el temor nocturno y da calor se sabe que el humo que ascendía por las chimeneas conectaba el mundo de los hombres con el de los dioses y gracias al fuego los dioses sabían de la presencia de los humanos que siempre podían ignorar esta ordenación del espacio es de hacerlo habitable es de preservar la vida humana civilizar urbanizar gestar la patria no lo entiendo en aquella dicotomía de la obra de Sarmiento no soy historiador pero bueno el facundo civilización y barbarie es como la tentación siempre pienso más en una hermosa obra de Mircea Elía llamada herreros y alquimistas hay que leer esto ubicados al origen de las civilizaciones como forjadores y transformadores la forja y la forja es fuego y el fuego es transformación esto ya está presente en el relato de Caín primer fundador de ciudad en la escritura al comienzo del libro de Génesis forjar y transformar quiero pensar la matriz católica y cristiana en tiempos de la colonia y revolución de esta manera de esta forma comprendo los viajes de obispos o clérigos las disposiciones del espacio la búsqueda de recursos enfrentamientos políticos intereses diversos creo incluso es un riesgo lo interpreto así el anticlericalismo del que hemos hablado relacionado con el rechazo de un tipo de enseñanza que no acompaña los avances de la ciencia positivista tiene que ver con un modo de gestar la realidad en vistas de la paz la libertad de la conciencia así como del crecimiento de la vida utilizando un concepto que se utilizó en las presentaciones en estos días quiero pensar en dos tipos de ciencias que están en juego una positiva más conceptual y la otra lo que yo me atrevería a llamar ciencia luminosa otra expresión ciencia luminosa no quiero hablar de ciencia teológica parece que luminosa es más amplia la primera que se maneja con conceptos unívocos la positiva unívocos en vistas del conocimiento y la manipulación de la técnica del saber hacer en este mundo concreto pero sin salir de él entre comillas la otra es de corte simbólico y que hace religa une es una dicotomía o es una conclusión de estas ciencias símbolo y alegoría yo creo que hay algo de eso es de resaltar por ejemplo lo que se expuso respecto a la virgen de los 33 un indio con la imagen que une revolución y piedad iglesia una fiesta de patrono que se une al pueblo en fiesta hasta la noche en torno al fuego una imagen que une el purgatorio con el cielo o que une los vivos con los muertos los campos santos y que hacemos con ellos a su vez una ciencia de lo luminoso sin institución no puede cumplir creo yo la misión de unir simbolizar con lo diverso hablaban de zamponianas lo contrario sería creo yo asociaciones secretas civiles fraternidades secretas sería el mismo perro con distinto collar pero desde la otra perspectiva científica sociedades secretas rescato la figura del demiurgo antiguo es un actor público eso es un demiurgo se ve lo que hace saca a luz lo invisible y creo que esta es la dinámica me salió una cantidad de cosas ya no vamos a dormir acá Jesús tiene una relación del todo particular con la ciudad propiamente dicha él anda entre villas aldeas poblados no suele entrar mucho en ellas y hay una relación muy especial con Jerusalén la ciudad santa Jesús no tiene donde reclinar la cabeza no tiene domicilio no tiene domicilio es errante el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza asume lo que no asumió Caín primer fundador de ciudad de urbe de civilización la civilización de Caín tenía herreros músicos poco lo que tú describías ahora aquí tenía todo eso incluso una muchacha con costumbres de profesión dudosa la ciudad genera de todo Caín tiene que a causa de su pecado tiene que andar errante pero confiado en el signo que Dios le pone él no quiere hacer eso quiere seguridad se formó una ciudad Jesús hace lo contrario se confía y no tiene donde reclinar la cabeza tanto que muere fuera de la ciudad pero termino con esto se acuerdan los discípulos de Maús huyen de la ciudad se van a su villa a su aldea decepcionados el señor camina con ellos baja con ellos empieza a prenderse un fuego porque dice que arriba el corazón cuál es el destino de esa bajada digamos es una mesa parte del pan a partir de ahí lo que se enciende les permite ver y lo que vieron les permite retomar el camino a la ciudad nuevamente pero ahora sí con un fuego nuevo que tendrá que expandir si antes la humanidad hacía humo para que los dioses no los perdieran de vista las cosas cambian gracias al fuego los humanos ahora saben de la presencia de Dios con ellos y ese fuego arde en los discípulos en los cristianos y en los que llevan la buena noticia tanto que el Papa Francisco en la Evangelia de Gaudium dice el querisma es el fuego el fuego del Espíritu y dice también experimentaremos el gozo misionero de compartir la vida con el pueblo fiel a Dios tratando de encender el fuego en el corazón del mundo bien esto es lo que a mí me despertó estos días por lo menos siento que avivó el fuego en mí porque vi cosas maravillosas y bueno quería concluir concluir contarles lo que me pasó al escucharlos gracias a todos muy buenas noches y que ese fuego siga ardiendo aplausos 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 aplausos